Bienvenidos a su reporte informativo de Noticel.mx, con lo más importante de las noticias acontecidas en las últimas horas. Mi nombre es Sergio Enrique Hernández y le presento la información. En Jalisco sustituirán las aulas provisionales, indicó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores. La ubicación de las aulas son el 60% en la zona metropolitana y el 40% en el resto de los municipios. A través del programa Recrea Educación para Refundar 2040, la actual administración del gobernador Enrique Alfaro tiene como prioridad el sustituir la totalidad de las aulas provisionales para ofrecer infraestructura digna a los alumnos, principalmente los de Educación Básica. Esta semana también inicia un censo para valorar las condiciones de las escuelas, mismo que concluirá en el mes de octubre. Otra vez a Totonilquillo sufre por las lluvias. El agua de un arroyo afectó a 24 casas. Otra vez a Totonilquillo sufrieron las consecuencias de las fuertes lluvias ahora por el desbordamiento del arroyo a las guerras. La Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco informó que 24 viviendas resultaron inundadas, aunque afortunadamente no se reportan personas lesionadas, fallecidas o desaparecidas. El agua en las casas alcanzó entre 30 y 50 centímetros, principalmente en las calles Juan Escutia, Juan de la Barrera, Vicente Suárez y Mariano Ángeles. En las labores de saneamiento participaron elementos de Protección Civil Jalisco y bomberos municipales. En información de carácter nacional, un juez federal vinculó a proceso a Rosario Robles por dos delitos relacionados con el daño al erario de más de 5 mil millones de pesos derivado de delitos de la estafa maestra y ordenó que fuera internada en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla. Un juez vinculó hoy a proceso a Rosario Robles por uso indebido del servicio público cuando ésta estuvo frente de la Sedatú y la Sede Sol y ordenó dos meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Marta, Acatitla, para que se concluya la investigación complementaria. Tras una audiencia maratónica de más de 12 horas, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó aplicar el delito como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el pasado sexenio. La Fiscalía General de la República imputó a Robles como responsable por omisión del desvío de más de 5 mil 73 millones de pesos, en contra del erario cuando estuvo al frente en las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Desarrollo Social, informó Luis Everardo. Y al ser cuestionado sobre este tema, el presidente de la República indicó que el juez será quien resuelva ese caso y que él no es Poncio Pilatos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que en el caso de Rosario Robles, quien hoy fue vinculada a proceso y trasladada al reclusorio de Santa Marta, Acatitla, el juez resolverá en definitiva, decidirá si hay más implicados y si llama a declarar a más personas. No es asunto nuestro, tampoco soy Poncio Pilatos. Al ser cuestionado sobre este tema durante su conferencia de prensa matutina, afirmó que es un logro que no haya impunidad, el que exista un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que era un Estado de cohecho, expresó el mandatario federal. López Obrador refrendó que tanto la Fiscalía General de la República como el Poder Judicial son autónomos e independientes y ahora el juez decidirá sobre si declara formalmente presa a Rosario Robles de acuerdo con el procedimiento, informó Luis Everardo. En los deportes, el Mónaco de Francia podría robarle al Napoli de Italia el fichaje del mexicano Chucky Lozano. Cuando parecía que finalmente el futuro del delantero Irving, el Chucky Lozano, se aclaraba y tomaba destino hacia el Napoli de Italia, un cambio de último momento altera las cosas, ya que el Mónaco de Francia se ha sumado a la puja por el Chucky. Según reportes de la prestigiada revista especializada France Football, el club Monegasco ha manifestado su interés por Lozano, a pesar de que en Italia y Holanda aseguran que el equipo del jugador del PSV Eindhoven y el conjunto napolitano están muy cerca de llegar a un acuerdo. Y es que el Mónaco levantó la mano ofreciendo la misma cantidad que pagaría el Napoli, es decir, 42 millones de euros, así como el sueldo que pide Irving de 4.5 millones anuales, aunque con una diferencia que sería la clave. El equipo del Principado no pediría tener los derechos de imagen del Chucky, algo que el club italiano, presidido por Auleo de Laurentiis, sí desea, y ha sido el último punto por el que no se han podido anunciar un acuerdo entre todas las partes. En los espectáculos, Brad Pitt se dejó querer fotografiar, abrazar y todo por sus fans en México, eso durante la premiere de Había Una Vez en Hollywood, su nueva película. Brad Pitt llegó a México para conquistar a sus fans y cedió a firmar fotografías y posar para diversas selfies, incluso una con un sombrero de charro. Como parte de la promoción de su nuevo largometraje, Había Una Vez en Hollywood, el director norteamericano Quentin Tarantino detuvo su premiere para los cinéfilos mexicanos en la Plaza Toreo Parque Central. La novena película de Quentin Tarantino se estrenó el pasado mayo durante el Festival de Cine de Cannes. La historia se desarrollará en el Hollywood de los años 60, cuando la familia Manson perpetró una serie de asesinatos, incluidos de la esposa del director Roman Polanski, Sharon Tate. Había Una Vez en Hollywood, se estrenará en cines el próximo 23 de agosto. Y hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a que se mantenga siempre informado con las noticias al instante, en todas nuestras redes sociales y por supuesto el portal noticel.mx.